Empezamos a repasar, sobre todo a los que lo conocemos hace muchos años, todas las cosas que nos tocó vivir juntos, ¿no? Me imagino que les debe pasar a ustedes también ahí, bueno, especialmente a Lape, que lo conocía tanto. Las sensaciones son muy parecidas. En mi caso, cuando yo entré al canal hace 25 años, él ya estaba, hace unos meses que estaba. Yo de entrada no trabajé con él en la sección, pero después sí. Y si me pedís que rescate, en principio, algo, lo primero que me viene a la cabeza siempre era su humor, ¿no? Su ironía, su predisposición siempre para estar de buen humor. Y es en este momento, desde que me enteré que estaba muy grave, lo que más recuerdo. Sí, claro, viste, yo contaba que no tuve la posibilidad de trabajar con él, pero cada vez que me lo crucé en algún evento o en alguna situación, en los cumpleaños de Lape, siempre con buen humor, siempre recordando anécdotas. Y creo que también el ámbito del fútbol lo recuerda de esa manera, me imagino. Sí, y además, si hablamos de la cuestión profesional, yo creo que la mayor virtud que tenía, y por eso tenía tanta llegada a gente tan importante dentro del medio deportivo, era el clima que generaba cuando los entrevistaba, ¿no? Pasaba con Maradona, pasó con Riquelme, si revisás el archivo te vas a encontrar con notas, no sé, con el pibe Valderrama, notas que uno recuerda, o con el patrón Bermúdez, y con tantos personajes muy, pero muy importantes del deporte general y del fútbol en particular, y donde lo más importante era eso, él generaba un clima de compinche, un clima que hacía relajar al entrevistado y que conseguía frases que tal vez otro no podía lograr, ¿no? Claro, sí, con Maradona, con Riquelme, sobre todo, además tuvo una amistad. Una relación muy entrañable, sí, bueno, sobre todo, bueno, además de la cuestión de la amistad, las cosas que conseguía de personajes como Riquelme, por ejemplo, que, bueno, aquella nota famosa en Telenoche con la renuncia a la selección, y, bueno, y tantas otras que uno tiene a mano en la memoria, ¿no? Sí, estaba leyendo que dijo cuando se fue al canal que se subió a 600 aviones, que recorrió el mundo gracias a TN y Canal 3, y que vivió situaciones insólitas e inolvidables para su vida. Y mirá, él arrancó en el 94, si no me equivoco, creo que fue su primer mundial en el canal, ¿eh? Por lo menos en el canal creo que ya fue el primer mundial, que fue el primer mundial de TN, además, porque arrancamos en el 93, en el 94 le estaba cubriendo Estados Unidos, y de ahí no paró, ¿no? Y, bueno, y además de eso, vio campeón a Vélez en Tokio, vio campeón a Boca, campeón del mundo, bueno, vio la última cobertura de... la última Copa América ganada por Argentina, también, o sea, digamos, la cantidad de coberturas que hizo durante tanto, durante 20 años fue impresionante.